Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos directamente desde Radio TV Melipilla, acompañándote tu amigo Lalo Catalán. Y oiga, señora, señor, usted que trabaja emprendiendo, vendiendo verduras, vendiendo alimentos para mascotas, vendiendo frutas, verduras, poroto, garbanzo, vendiendo lenteja, tomate, lechuga, apio, todas las frutas de temporada, manzanas, plátano, todo lo que usted necesita vender, recuerde que nosotros le hacemos, atención, le hacemos una publicidad extraordinaria, dura tres horas con música de fondo, así que su publicidad con tres horas de música de fondo, esa música que a usted le gusta, puede ser cumbia ranchera, bien motivada, bien emprendida, puede ser cumbia tropical, alegre, salsa, merengue, bachata, la música que usted quiera, le ponemos de fondo para que usted venda todos sus productos. Así que atención, amigo, usted que es emprendedor, usted que nos está escuchando, nos está viendo, le deseamos toda la suerte del mundo, estamos en cuarentena, la gente no quiere salir a la feria, la gente no quiere salir a comprar, quiere cuidarse, no contagiarse, pero sí quiere los alimentos, sí necesita comprar y usted hágalo, usted está emprendiendo en esto, hágalo porque le va a ir súper, súper bien. Mantenga todo el sistema de higiene, todo el protocolo de higiene para que mantenga limpios sus productos, para que le llegue a la persona, a la dueña de casa, para que le llegue al casero, a la casera, los productos directo a la puerta de su casa, directo a la puerta de su hogar, directo a la cocina. Los vendedores, obviamente, con su mascarilla, su guante, su cajita o tarrito, o un sistema para recibir el dinero y otro sistema también para entregarlo, para que no haya contacto, es solamente, y todo, obviamente, puede ser con un spray, con un poquito de agua con cloro, para entregar desinfectado todo el producto que usted va entregando casa por casa. Así que, amigo, amigo, te dejamos el teléfono aquí en pantalla, comunícate con nosotros y te hacemos un audio para que vendas tus productos en cualquier lugar. ¿Qué te parece? Tú que puedes ir en un auto, en un camión, en una camioneta, vas en tu triciclo o tal vez estás en algún lugar caminando y utiliza un tipo de parlante y también se puede ocupar. La descarga se envía todo por WhatsApp, por WhatsApp se envía el link de descarga para que tú tengas las tres horas en tu teléfono, lo puedas poner Bluetooth o a través de un cable, a través de un cable al equipo donde está emitiendo la publicidad, el perifoneo, las cornetas, el parlantito, el parlante también que va conectado a la batería. Así que toda la música, toda la publicidad va directamente en un enlace que dura tres horas de publicidad con música de fondo. Así que te comunica al WhatsApp que aparece aquí en pantalla, más 569-930-53920. Está listo dentro de una hora. Si tú llamas ahora, estará listo dentro de una hora. A cualquier hora del día, a las 24 horas del día, estamos trabajando para los emprendedores, para los amigos feriantes, para los amigos que no paran de vender sus productos porque como va menos gente a la feria, se van quedando con productos. Los feriantes entonces es una manera de poder sacar a la venta todo lo que tienen. Así que atrévase, amigo mío, llámenos y le grabamos lo más rápido posible. Obviamente con toda la calidad, todo el empeño y digamos y toda la amistad, toda la simpatía del casero, de la casera, para que lleve algo bueno, bonito, barato. Quiere pagar con todo medio de compra, con transferencia electrónica, todo medio de pago con tarjetas de crédito, cuenta root. Oiga, todos los medios de pago, todo va en el aviso. Así que atento, atento, llámeme al más 569-930-53920 y dentro de una hora estará listo su aviso para que usted pueda vender su producto. En cuanto a las canciones, sí estamos creando canciones, estamos trabajando, estamos haciendo temas nuevos y por eso prontamente vamos a sacar también, vamos a subir a las redes sociales y a YouTube, a Facebook Live y todas las redes sociales, Instagram y publicar en Twitter también las nuevas canciones que estamos creando. Y mientras tanto, como les decía, estamos creando para ustedes avisos publicitarios para la venta de frutas y verduras. Así que amigo mío, casera señor, usted que es emprendedor, atrévase no más, me llama y nos ponemos de acuerdo y dentro de una hora usted me envía el texto, vamos afinando algunos detalles de lo que tenemos que decir y quiera como usted quiere, ¿ya? Aplicamos todo el talento, toda la buena onda, la de buena disposición para que la gente pueda llevarse algo bueno, ¿ya? Ya lo sabe, más 569-930-53920. Así que a cualquier lugar de Chile, a cualquier lugar de América Latina, a cualquier lugar del mundo, te enviamos este aviso. Vamos a las canciones. Gracias. 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 Gracias.